Has enamorado mi corazón Proteges mi alma y mi vida Cuando me siento solo, aquí tú estás Si débil estoy, tú me levantas Tú eres la vida de mi ser Tú eres la fuerza de mi vida Tú, Señor, has sido la roca que me guarda Has sido Dios mi salvación El día de mi angustia a ti clamé Y me respondiste Has sido fe, Señor Dios de mi amor Has enamorado mi corazón Proteges mi alma y mi vida Cuando me siento solo, aquí tú estás Si débil estoy, tú me levantas Tú, Señor, has sido la roca que me guarda Has sido Dios mi salvación El día de mi angustia a ti clamé Y me respondiste Has sido fiel, Señor Dios de mi amor Tú, Señor, has sido la roca que me guarda Has sido Dios mi salvación El día de mi angustia a ti clamé Y me respondiste Has sido fiel, Señor Dios de mi amor Tú, Señor, has sido la roca que me guarda Tú, Señor, has sido la roca que me guarda Su esperanza que me guarda Tú, Señor, has sido la roca que me guarda Tú, Señor, has sido la roca que me guarda Tú eres la fuerza de mi vida